Esto ya no tiene explicación, mira como se inunda misteriosamente este desierto y si esto te acaba de sorprender, observa como también en este lugar aparece una enorme grieta llamando la atención y el temor en los pobladores y especialistas y no solo eso, sino que también observa como en este lugar aparecen miles de miles de peces vivos en las orillas de la playa Así que hoy te traigo varias noticias sumamente importantes que han estado aconteciendo a nivel mundial Observemos con mucha pero mucha atención Primero en el desierto de Arabia Saudita vuelve a desatarse una de las peores inundaciones de la historia y lo más inusual de todo esto es que aquí suele ser un lugar seco sin tormentas ni lluvias y tras este impactante suceso muchos se han quedado sorprendidos al ver tales cosas que nunca pero nunca se habían registrado en estos lugares Observa estas impactantes imágenes, a la verdad esto ya no parece un desierto Ahora observa lo que está pasando en África Tras un descubrimiento realizado hace mucho tiempo atrás sobre esta enorme grieta ha acontecido algo muy pero muy inusual En estos momentos esta enorme grieta ha comenzado a traer mucho temor en todos los pobladores ya que se han reportado movimientos muy extraños en todo este lugar y también un gran aumento en el tamaño de esta enorme grieta que sigue avanzando y arrasando con todo a su paso y muchos especialistas nos advierten que debemos estar alerta ya que esta grieta está relacionada con una de las más terribles fallas tectónicas del mundo entero y claro todo esto ya ha preocupado mucho a los científicos Ahora por último mira lo que ha pasado en Perú se registró un hecho sin precedente pues miles de miles de peces aparecen vivos en las orillas de las playas como si estuvieran huyendo del mar y claro muchos al ver todo esto se quedaron completamente impactados ya que nunca habían visto algo así en estas playas y expertos en el tema y pescadores del área aseguran que los peces huían de algún depredador pero tras varios estudios los científicos afirman que esto fue provocado por el calentamiento de los mares ya que el agua del océano ha llegado a temperaturas extremas y esto ha desorientado a los peces y también los ha atemorizado provocando que salgan disparados hacia las orillas pues a la verdad muy extraño todo esto que ha pasado estas últimas semanas pero ahora lo más importante es saber tú qué opinas sobre todo esto crees que todo esto es normal pues en mi punto personal yo creo que nada de esto es normal pero bueno te estaré leyendo en los comentarios no estoy de locos ángel y bueno sin más que decir espero haberlos informado un poco ante todo lo que está aconteciendo a nivel mundial y no se olviden de compartir este importante video y atentos que si Dios lo permite todos los días miércoles estaremos subiendo videos de suma importancia aquí en este pequeño canal de bendición y bueno les cuento que la semana pasada lamentablemente no pude subir ningún video de noticias ya que por estas terribles sequías que hay en Ecuador han habido muchos apagones y no he podido trabajar pero igualmente aquí les traigo esta importante noticia de estas últimas semanas sin más que decir Dios les bendiga Dios les guarde y nos vemos el próximo día miércoles si Dios lo permite adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!